Les cuento que ayer nos fuimos casi que todos los de La Casita Despierta América a disfrutar de la premier de la película The Book of Life aquí en la ciudad de Miami y así como nosotros fueron muchos otros famosos a disfrutar de esta película familiar, una película muy esperada que todavía no se estrena pero tuvimos la oportunidad de verla, es una cinta donde participa mucho talento latino, hispano, aquí estamos viendo imágenes de Gloria y Emilio Estefan que se hicieron presentes junto a su directora, estamos viendo a Alan Thatcher que llegó en compañía de sus hijos, Carla también llevó a sus hijas, Paul, no lo llevó a sus hijos pero llegó su hija, listo para ver la película y fueron muchos Monserrat Olivier estaba por ahí, Alicia Machado también y bueno un encuentro yo creo que disfrutamos muchos de esta película que tiene bastante lo que es la cultura hispana y bueno ahí tuve la oportunidad de estar en la alfombra para hablar con estos famosos y tener esas primeras impresiones de lo que va a ser esta tan esperada película, aquí les va. Y aquí estamos apoyando esta película que me traje a los niños por primera vez y nada hay que disfrutar del talento latino que está triunfando en Hollywood. ¿Cómo se sienten de andar en el cine con la mamá? Bien. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Cuánto te gusta el cine? ¿Tanto como para actuar o solo para venir a ver las películas? Solo para ver las películas. ¿Y tú princesa lista para ver la película? Sí. ¿Qué película vas a ver? ¿Cómo se sienten de andar aquí con la mamá y cómo se siente la mamá de andar con sus dos lindos, príncipe y princesa? Dile bien. Bien. ¿Te gusta actuar? Sí. ¿Y te gusta cantar? Sí. ¿Y Tofi te gusta cantar, bailar o los deportes? Los deportes. ¿Cómo te sientes del éxito también que está teniendo William como Addicted que ha arrasado en todas las salas de cine? Gracias a Dios. Siempre me contenta mucho que le vaya bien porque sabiendo todo el esfuerzo y el empeño que ha puesto en esto, se lo merece, se merece todas las cosas buenas que le están pasando y estoy feliz. Una película fuerte con escena muy fuerte. ¿Qué te pasa por tu mente cuando la ves? Es porque son un subidito de todo. Qué bueno que las están disfrutando ustedes, ¿no? Ay, qué hermosa. Mira, la verdad que Elizabeth Gutiérrez me alegro muchísimo verla con sus hijos. Ella es una madre entregada, no siempre va a los eventos con sus hijos. Me comentó que este era uno del que ella hizo el tiempo para ir a compartir con ellos. Está en pleno ensayo a full, como dicen, de una obra de teatro Brujas, que más adelante les voy a estar comentando. Y bueno, ahí entregada con sus hijos, que se la vieron toda la película, la disfrutaron mucho. Y me alegró también verla, que está apoyando a William, que la semana pasada estrenó su película, Díctor, que también arrasó en salas de cine. Qué bueno, Eli. Y sí, la verdad, nunca la habíamos visto con sus hijos, pero qué padre que pudimos estar con ella. No, y además se llenó de artistas. Estuvo buena la primera. Padrísima.